Un saludo para todos, los del campo petrolero, siempre toreando el peligro, no conocemos el miedo, trabajando en el aceite, la vida siempre está en juego. Me la paso lleno de esa, trabajando el oro negro, en el estado de Texas se rola mucho dinero, si quieres ganar billetes, vente al campo petrolero.